La Guardia Civil del puesto de Argamasilla de Alba ha detenido a dos personas que agredieron a un agricultor mientras robaban en la explotación agrícola del mismo. El pasado 18 de julio del presente año, un agricultor sorprendió a dos personas sustrayendo sandías en su explotación agrícola, comenzaron lanzándole piedras de grandes dimensiones contra su vehículo y cuando intentó bajarse del mismo, los dos autores de los hechos le agredieron causándole lesiones en un brazo y una pierna. En un descuido consiguió subir al coche y huir del lugar, mientras estas personas consumaban con impunidad el robo de las sandías. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, se ha reunido con una delegación de la Mancomunidad de Aguas del Campo de Calatrava, encabezada por su presidente Andrés Cárdenas. Durante la reunión se han abordado los graves problemas de abastecimiento de agua que afectan a la práctica totalidad de los municipios mancomunados en la citada comarca natural, situación que Valverde conoce bien por su condición de alcalde de Bolaños de Calatrava. Durante la reunión, el presidente de la Mancomunidad de Aguas, Campo de Calatrava, ha solicitado la colaboración económica de la Diputación para implementar medidas que garanticen el abastecimiento de agua. La Concejalía de Seguridad Ciudadana, a través del Servicio de Protección Civil, informa que Puerto Llano y Comarca se encuentran en aviso del nivel naranja por temperaturas de hasta 40 grados para el miércoles 31 de julio y 1 de agosto, de nuevo aviso nivel amarillo por temperaturas de hasta 38 grados, todos ellos entre las 13 y las 21 horas. Se recomienda a los ciudadanos que se protejan y extremen las precauciones ante las altas temperaturas previstas, con especial atención a colectivos vulnerables, niños, ancianos y personas enfermas. ¡Gracias!